Te no fuiste, así sin avisar, sin saludar, sin despedirte Dejaste dolor hermano, dejaste vacío, también dejaste recuerdos Baleosos recuerdos amigo, así nos expresamos compa Después de tantas secuencias nos tocó despedirte Pero los momentos vividos son un regalo por haberte conocido Te deseo lo mejor y cuidame Dicen que cuando muere un pibe bueno llueve Pero cuando muere un chorro bueno el cielo se mueve Me costó arrancar el tema un lunes y terminar un jueves Es que si la mente está en shock el alma cantar no puede Me duele ver por qué es tan mala mi suerte Ya no estás, aunque me gustaría volver a verte Tanto que a veces flasho que te veo nuevamente Es que mi mente quiere que vea lo que mi corazón siente Hoy y siempre me acuerdo de esas conversaciones como esta Yo te hablo a través de una canción Vos decías que mi éxito iba a ser chorro de corazón Y yo enojado porque no quería escribir esta canción Hoy te pido perdón porque sé que es tarde Tengo mil cosas que decirte y ninguna que me guarde No es la ocasión pero la bronca me quema y arde Fuiste la valentía la que asesinó a un cobarde Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo Aún no caigo tampoco quiero Compañero me niego a decirte hasta luego Porque sé que voy a verte de nuevo Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo Aún no caigo tampoco quiero Compañero me niego a decirte hasta luego Porque sé que voy a verte de nuevo Todos estamos tristes porque te fuiste vos Ya que te ganaste el cariño por el gran pibe que sos Los pibes soñamos con escuchar tu voz Y que vuelvas de caravana caminando por la dos Te recordamos con dos brillantes en la cintura Mucho coraje y la sonrisa grande con locura Astuto y justo, delincuente de poca altura Estilo propio, sin ajustado y camperito oscura En la calle la maldad en forma pura Como delincuente siempre malo y como padre una ternura En efecto su peor defecto ser cabeza dura Y con afecto puse música y salió escritura Pasa, la tristeza está aunque se disfraza No es lo mismo ir a verte a un cementerio que a su casa Los pibes estamos tranqui pero con sed de venganza Llegar enfierrado y reventar el barrio de los tranzas A romper piernas y reventar panza Somos muchos pidiendo justicia o queriendo venganza Y una vida que si no tiene justicia no descansa No me vengan con el ajuste de cuentas que no me alcanza Te vi sin vida y una parte mía desapareció Nació el dolor y ahora va a crecer conmigo Dale por favor desperta amigo Dale por favor Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo Aún no caigo tampoco quiero Compañero me niego a decirte hasta luego Porque sé que voy a verte de nuevo Puedo caminar ciego hasta la puerta de tu cielo Aún no caigo tampoco quiero Compañero me niego a decirte hasta luego Porque sé que voy a verte de nuevo ¡Gracias!